un idioma de origen y también diferentes lenguas extranjeras. Entonces la idea es que este grupo vaya creciendo desde el momento que ellos están en la pandemia. Nosotros vamos checando cómo van desarrollándose y también vamos viendo precisamente esas habilidades y cualidades que tiene cada uno de ellos. Por eso para nosotros es muy importante este grupo, porque como bien lo decía Ale Cañedo y también Manuel Domínguez y nuestro regidor, pues es importante para el turismo. El turismo implica el desarrollo y la activación económica en la ciudad de Puebla, siendo una de las cuatro ciudades más importantes a nivel nacional.